Buenas tardes a todos. Ya veo que estáis muchísimos por aquí. Estupendo, qué bien. No sé si me oís. Buenas tardes. Estupendo, me alegro. Ya veo que me oís. Bueno, pues bienvenidos una vez más a un webinar de Internet en el aula. Ahora, esta tarde os traigo una sorpresa. Que creo que ya todos conocéis y la conocéis de sobra. Y se trata de Londones, como todos. Se trata de Londones, como todos. Pero hoy es Doña Dílga. Pero hoy es Doña Dílga. Muy bien. Y también se conoceis muy bien. Entonces, simplemente darme las gracias por colaborar con Internet en el aula. Para acostarse con la alegría y esa anterior alegría a un webinar, a un webinar, por empezar la tertulia. Por empezar la tertulia. Yo no sé si Londones me oyes. Londones me oye. Yo te oigo. ¿Tú me oyes a mí? Se oye con un poco de eco, me dice, me dice, Víctor. A ver. ¿Ahora se me oye bien? No, no. No, no, no. ¿Me oyes? Yo no sé si Mercedes nos oye, no lo sé. Vale, ¿me oís perfectamente? ¿Ahora? Bueno. Vale, pues, bueno. Nada que me oís. No sé si... ¿Mere Jesús, tú me escuchas? Yo no escucho nada. Yo no uso nada. Yo te escucho. ¿Oye? 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 Yo no escucho a Mercedes. Yo no escucho nada. Entonces, solo dar unas gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. A Mercedes por venir. A Mercedes por venir. Y... Eh, bueno, las gracias a... Bueno, las gracias a... Por lo que yo veo, te oigo. No es... Supongo que el resto, por lo que yo veo, te oye. Por lo que yo veo, te oye. Tendría la gente bien y, bueno, parece que me veo enterando de esto. Entonces, si quieres empezar, entonces, si quieres empezar... Vale, pues si te parece, empiezo y tú me dices si luego nuevamente tengo que darle algún botón. Bueno, eh, soy tan negata como vosotros, ¿eh? O sea, que... Bueno, lo bueno que estáis todos, igual que yo viendo el contador atrás, y lo bueno de crear, ¿qué botón es este? ¿Qué hay que escribir? Bueno, pues, en principio, tenemos aquí una presentación que habíamos pensado que fuera provocadora. Provocadora de que todos hablemos, llegamos, poco a poco íbamos viendo si se nos incorpora a la gente de cine que tenemos apuntada, que han dicho que llegarían un poquito más tarde. Y esa es una de las novedades que yo creo que nos interesa. ¡Uy, no, no, por favor! Que Cristo no es, no, ya lo tenemos aquí. Chicos, chicas, un director recién en nuestra tertulia. Cuando lo es Cristian, es el director de I want to be a soldier. Aquí lo tenemos. Pues bienvenido. Entonces, esta cara, esto no también es por la tarde, está aquí, pero también a vosotros. Entonces, vamos a intentar que sea divertido, mandarro, y que entre todos veamos qué podemos hacer. Me parece muy interesante que la gente de cine haya aceptado esta locura, que Cristian está aquí, como estuvo en Barcelona, es, bueno, con todo cariño, porque no os creáis que yo lo he conocido de algo. Ni os penséis que es el gran director vivo. Yo llegué a Barcelona porque me llamaron en verano, consultaron con Chico y con JJ, que están también un poquillo locos como yo, me dijeron, pues chicas, tú te vas a verlos, mira a ver qué es lo que quieren. Y yo les dije que iba a ser difícil trabajar con ellos, que la película no nos parecía del todo redonda, pero que tenía muchas cosas positivas. Y una sorpresa, fue una persona que me conquistó del momento porque me dijo que era el típico expuesto de clases, que les había hecho pasar a sus padres una mala adolescencia, y a partir de ahí fue cuando empezamos a trabajar y a ver un poco qué se podía hacer. Esta reunión fue para mí muy sorprendente porque yo no me gusta ir diciendo que estábamos a hacer algo, porque el cine es solo una parte que ha llegado en nuestras aulas de la que hemos tomado un gran impulso, digamos, un aire fresco que nos hizo recapacitar, pero no somos expertos ni en marketing ni en nada más, solamente en tratar de ser honrados. Le dijimos que no íbamos a cobrar nada, lo cual les causó una gran sorpresa, pero dije, no, esto me lo cobro, que nuestro trabajo gratuito era a condición de que repercutiera en los alumnos de la pública fundamentalmente y en el respeto al trabajo del profesor. Y tengo que decir que con Altafín siempre ha sido así, pero que por primera vez que trabajábamos fuera, que era con Canónigo, estamos francamente agradecidos porque ha sido el salto, yo creo, grande este año, el trabajar con otras productoras, pero antes fue el plano audiovisual, fue diseñar esa locura en verano de decir que teníamos que hacer algo con el plano audiovisual. Entonces ahora me voy a ir un rato porque no puedo hablar y leer y vería, Jesús, si me pasas alguna pregunta, porque yo sí te escucho a ti, de lo que va saliendo. Bueno, si estás con mi compi, mira, tenemos a JJ, Ana, Cristian, Dios mío, Miguel, que no sé quién es, pero buenas tardes, mi compi, Dori, o sea, estamos todos chicos. Ajá, muy bien. Entonces, si os parece, vamos a ver por qué el cine tiene mucho que ver en esta presentación. Bueno, vamos a la 2, y aquí empieza la primera provocación. Estas son ideas para debatir y para… Oh, señores, también tengo a Cristina, mi nueva compañera de Londres, mi blanmaníaca, para que se vea que el mundo te va a dormir, por favor. En un día, una de las ambientes F.A. que tenemos aquí siempre, Juanita, por Dios, para el inicio que sería, bueno, Olga, o sea, ¿estáis todos? Gracias a hablar de croquetas, no me falta nada. Bueno, empezamos. A ver, yo pongo de vuelta para últimos días o días de lluvia, me dice Conchita, oye, chica, que no todo el mundo ha visto lo de también la lluvia, digo, no, no te preocupes, si los días de lluvia es cuando llueve en un cole, ¿cómo acabamos poniendo el primer DVD que pillamos por ahí? La verdad es que eso no es serio. A veces ponemos cosas que no son adecuadas o que nos trae un niño porque sí, a la paz, lo metemos. Empezamos a pensar que podíamos hacer algo más con aquello, ¿no? Eso fue hace ya muchos años, antes de esta locura de la 2.0, pero que había que de alguna manera empezar a plantearse qué se hace con DVDs. Después, el ir al cine con infantil, que nunca se propone, o que se lleva a clase y no se le lleva al cine, que es privar a los niños enanos de una situación absolutamente mágica, absolutamente fantástica para ellos, imaginaos esa dimensión. Entonces, eso lo descubrimos con Kirikú y las bestias salvajes, que fue de las primeras películas, que Niedon Maretto nos dio la oportunidad de trabajar y dijo, bueno, aquí me han dicho Enrique y Ángel de Macho que, bueno, tenés una película para jugar, haz lo que quieras, y nos dejaron soñar, ¿no? Entonces llegamos a los niños de infantil al cine y descubrimos que era absolutamente mágico para ellos. También, claro, la película les enganchó, ¿sabéis que es un clásico? Que donde lo pongas y cuando lo pongas, Kirikú les engancha. Después, esas preguntas que nos hacemos, ¿cómo he trabajado el cine si tengo muchos libros que rellenar? Pero en el siglo XXI, libros todos iguales, libros descontextualizados, libros que no llegan a todos. Después, le doy a otro tema, ¿es claro el cine? Porque decimos que no vamos al cine, estamos dispuestos a pagar una copa, pero no a pagar un cine, y entonces los señores del cine se enfadan con nosotros, así, Cristian, que es el que ya tenemos, podrá decir. Después, si nos vamos a la secundaria, ¿cómo agradecerles a los profes de secundaria que están colaborando? Están locuras. Porque ya sabéis, ah, mi temario, yo tengo selectividad, tengo mucha materia para este examen, no sé qué hacer. Y luego, quedarnos con esa idea que no utilizamos, desgraciadamente, en nuestras aulas tan a menudo, que es que la imagen vale más que mil palabras. Hay que ver lo que hablamos y que no aburrimos a nuestros alumnos cuando cada vez que estamos más guapos. Digo, yo, no sé cómo lo habéis vosotros. Uy, lo de Argentina, es que si no hablo... Bien, perfecto. Bienvenida de Argentina, por favor, que no. Perfecto. Olga, como... Bueno, es que Olga, ya sabéis. Olga, ya tenemos el libro, como de un libro, que se va a ser infantil, y entonces es que sabemos que los libros, ángelitos nuestros, solo les aburren y les aburren. Pero les aburre sobre todo el profesor, que todos los años explica el mismo libro. Y a partir de ahí ya te hay que contar. A ver, Julita... Buah, Julita es nuestra tecnóloga número uno, no me digáis, ahí la tenemos. A ver, Miguel es cine emotiva, yo soy de música, bien. Bueno, lo de música, es que no solamente que es cine emotiva, es que que es una película sin una buena música. Entonces, yo creo que tendríamos una asignatura pendiente bastante interesante. Oh, desde la trampa húmeda. Madre mía. Bienvenida. Bienvenida. Desde Argentina. Oh, tenemos a Argentina en pleno aquí. A ver... A ver... A ver... ¿Está algo que no es así? ¿Puedo decir en el raro? ¿Está algo que no es así? ¿Está algo que no es así? ¿Está algo que no es así? 저 me itán? Ese! No, no! Loco... ¿Obo, tú, ¿of, tú, tú? ...el video, ahora sí, ahora ya bien. A ver... Ajá... Yo no os oigo, yo no os oigo. Vale. Bien, porque voy bien. Ahora ya yo oigo bien. Me gusta mucho la pregunta que está haciendo JJ, a Cristiane así que vamos a ver si la repetimos, ¿vale? dice a ver, espera, espera como voy corriendo tanto vamos a, si os parece paramos un momentito para hacer la pregunta JJ Cristian que es que nuestra visión desde la educación puede aportar algo como cineasta le dejamos que nos cuente un poquito porque yo creo que voy a poner a los días un poco a los que a veces entró y no conocía y muy bien de qué va Cristian, le pedimos a cambio de no cobrar que fuera a Málaga al preestreno que estaba previsto solo era que presentara la película llegaba allí a Málaga con gente de secundaria, alumnos de secundaria y luego rápidamente lo llevamos en el coche a la facultad de educación a que presentara la película y tuviera allí un debate y cuando llegó el día de alumnos de secundaria fue muy divertido porque hay una foto que le recoge las dos caras él está subiendo o sea llega y los alumnos están arriba en la escalera del centro comercial donde está el cine y naturalmente se sorprenden pero cuando él llega al cine dice que el de ahí no se mueve se queda allí y se espera que le pregunte en un vivo y en directo entonces el encuentro fue tan precioso que tuvieron que llamar a la facultad de educación y decir que paraban un rato que él llegaría más tarde entonces ahora si te parece triste nos escribes y nos cuentas un poco que te hemos aportado y que te ha aportado sobre todo a los alumnos porque los profesores estamos ahí pero si trabajamos y cambiamos es por los alumnos y además tenemos allí nuestra María Ángela Dámelo Calero que eso es la buena no de nada entonces nos parece que triste nos escribe un poquito su sensación ¿vale? y yo voy pasando a la siguiente diapositiva mientras porque como tenemos a la mala laud que es tremenda mientras Cristian me escribe bueno, gracias a ti porque si no quiero decir a los maestros bueno, pero recuerdo que me iba a tener que le cuento a un director vecino esto es increíble bien mira mientras nos va conmigo vale aquí está bien yo te preguntaría Cristian a esto que ponen los espectadores ¿tienes una ocasión de estar con los alumnos? yo creo que lo que más me gustaría es que nos dijeras esa visión que se da de los alumnos adolescentes que no les gusta el cine que están desmotivados que no quieren atender a nada que no son respetuosos ¿me gustaría con los alumnos de nueva? porque eran esos de los que tanto hablamos decimos que no están motivados por nada oye por favor juntarnos todos yo te ves que tenemos ahora mismo aquí cuando vas juntarnos todos porque Cristian Molina ya son de 100 pero es que con Juan Carlos tú tenemos mucho que hablar esta tarde así que ir propagando preguntas porque es ni más ni menos que el de cameo hablamos del DVD traigo una premisa que lanzaremos dentro de un rato pero no te preocupes Juan Carlos es tan novato como la mayoría de los que estamos aquí perfecto Cristian Molina nos da una clave en lenguaje audiovisual wow me encanta lo que Cristian y Olga están apuntando si algo estamos descubriendo en esta parte del trabajo del plano audiovisual porque antes íbamos al cine pero ahora en el plano audiovisual es que cuando los alumnos han empezado a hacer su crítica tres por uno cuando les hemos dejado que cuenten que sean los protagonistas a nosotros nos han sorprendido pero mirad a la gente cine como nos lo están diciendo y pues Juan Carlos Tous todo un señor importante muy importante del mundo de la industria del cine hoy viernes a esta hora esté con nosotros y además haya tenido que correr el ocio para poder estar a esta hora lo cual es de agradecer es porque empezamos a ser importantes a que la gente quiera hablar con nosotros y yo creo que tenemos que estar abiertos a ver exactamente Juan Carlos ahí es donde está el proyecto nuestro no se podría ver el cine y luego decir que es que los niños no ven es que si no les educamos si no hacemos un plan de futuro espectador no podremos entonces me estoy perdiendo algo a ver voy a tocar a ver el cine estamos de acuerdo en Cristian Molina perdona debemos ir un paso bien eso era lo que yo quería quiero decir Cristian y nuestro amigo Juan Carlos Tous os voy a provocar un poquito para que nos contestéis a los profes os voy a dar cuenta que el mundo del cine abandona al profesor y al alumno sin embargo hubo un año o un tiempo en que el plan lector los escritores la gente que pensaba que no se leía en España empezó a entrar en aulas creo que solo los breves contactos que hemos tenido donde ha ido Tom o ha ido Roberto o ha ido Cristian y entra en contacto con los alumnos puntualmente nos hemos enriquecido y la idea es algo por ahí entonces de alguna manera eso que estáis diciendo de cuarta la última es compromiso de todos ¿sabes? 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 son medidas típicas que están bien y que han hecho en el mercado había que ponerlas y actualizarlas a todo lo que es el siglo XXI entonces absolutamente nos ha desbordado la creatividad como está diciendo Ana porque los niños los adolescentes están sin una fuente creativa de doenza cada día nos sorprenden de hecho todos los proyectos que tenemos abiertos ahora son francamente sorprendentes incluso para la gente del cine lo que pasa es que nos cuesta mucho hacerlo llegar por eso tener hoy a Cristian y a Juan Carlos nos apoya y nos ayuda porque ellos saldrán diciendo pero bueno este grupo de profesores un viernes a las siete y media aquí metidos charlando hablando y buscando lo que hacer en el aula entonces ahora los cabezes vamos a ir centrando un poco en lo que sería realmente ser un apasionante de 2012 ¿vale? bien no hay tanto que invertir a ver Cristian vamos a a irnos un poco a la realidad si todos con lo que ven arrumamos el hombro podemos sacar adelante mucho más de lo que parece porque vosotros habéis tenido que invertir en dinero en las opiniones en dinero en envías didácticas bueno pues en en las presentaciones de los carteles y demás pero ese dinero si hacemos la contabilidad real es de menor que cualquier propaganda de esa que tenéis de bueno los autobuses no te la apreciaron por ejemplo a vosotros toda esa propaganda de televisión pues son impecadas y somos muchísimo más baratos si haciremos un reparto diferente de lo que tenemos quizás no hay que invertir tanto o así respetar el trabajo me voy a intentar ganar el dinero rápido y ya entonces yo creo que este es el espacio del momento en que podemos empezar a ver ¿no? porque parece que sí que los del cine habéis visto que es verdad que podemos hacer me gusta lo que está diciendo ahora por ejemplo JJ de que no ofrezcamos todo terminado en una película y en ese sentido el alumno tenga que poner de su parte pero si tenemos el cine curricular como está diciendo Cristian ya lo hemos matado quiero decir aquí se trata de ser de vivir apasionadamente y de hacer recetas creativas con lo que tenemos nos de condeciendo que horror que lo mismo en el cine horror que todo el mundo se descarga y horror que no respetamos el derecho de autor horror que se afine carísimo pues háblemos de ello ¿vale? entonces la propiedad intelectual que habla Juan Carlos yo creo que estamos intentando respetar y aumentar y apoyar desde los profesores que estamos trabajando en este proyecto porque lo primero que hemos hecho es no tener precio a nuestro trabajo nuestro trabajo es un pleque es un contrato yo te doy tú me das pero no intercambio con el dinero y hubo un momento en que se nos empezó a ofrecer que cobráramos nos pensamos y nos dimos muchas vueltas y decimos que no porque si la televisión tenemos modelos que no estamos de acuerdo porque cobran una barbaridad por decir palabrotas y están haciendo torturias y eso vale un dinero pues habrá que aprender a encontrar ese espacio para la educación y cuando cobras o te solucionan tienes el problema de que tienes jefes tienes dueños y cuando no cobras y no hay este dinero lo cual es un elemento de que nosotros lo que queremos es que nuestros alumnos sabrán mejor pues dan al aula que es el cine nuestro cine porque no es igual ver una película en tu casa no es igual ver una película en el aula que verla cine en el cine pero lo ven el problema las salas de distribución donde distribuís las tenéis solo dos semanas esos reyes espantosos donde el primer fin de semana ya sabéis que va a pasar entonces me aporta de quién es pues un poco de todos podemos nosotros generar de alguna manera un plano audiovisual pero vosotros tenéis que apoyar pero entre todos tenemos que aprender como dije Ana a educar para consumir audiovisual pero audiovisual todo el mundo hace ¿por qué? porque todo el mundo tiene un móvil porque todo el mundo tiene una cámara ¿no? perfecto Juan Carlos es que es mutuo es mutuo pero fijados nosotros no somos escuchados la educación no es importante estamos en un momento en que vamos a compartir jefe audiogracias entonces cuando tenemos un solo ministro quizás quizás sea un momento de crisis pero de crisis para el cambio y quizás tendríamos mucho que decir por ambas partes tenemos el mismo jefe podríamos hacer planes que realmente con lo que hay sin tener que buscar grandes presupuestos ni grandes financiaciones que fueran un plan que fuera apoyando el cine español realmente fuera lo que tiene que ser y que los profesores encontráramos ese espacio para el mejor plan que puede haber que es el audiovisual porque entra por todo entonces por ejemplo lo que está contando María Ángela Romero es muy muy interesante le damos un poquito de espacio también porque María Ángela es a partir de esta película y de todo lo que sucedió que es una tenaz y trabajadora de la delegación pues ha conseguido que el profesor de esta gente se enganche ¿no? bien estamos como dice JJ de David una estética ni determinada nos creemos que la estructura tiene que abrirse y querer más ¿no? ajá bien parece que nos vemos algunos turnitos así que está escribiendo por ejemplo vamos a ir a Christian lo que ha dicho entonces Christian como quizás te tengas que apartar te parece que nos dejes tu test por uno déjanos tres cosas que tú crees que después de ver conmigo con nosotros podríamos hacer las profesiones y una que te parece que no te voy a terminar de gustar antes de retirarte si puedes escribirlo por favor y así vamos viendo ahora con Juan Carlos que es una primicia interesante mientras bueno te digo Christian la idea sería que por si te tienes que retirar antes no dejes tres cosas que crees que serían positivas y quiero ver que cambió con nosotros la experiencia con sus profesores si te parece bien ¿me escuchas ahora? bueno Christian vale perfecto te vemos o sea muy bien todo el esfuerzo tenemos que arrumar el hombro todos ¿no? vale perfecto bueno quizás en el guión podemos intervenir pero yo creo que tampoco es mucho nuestro pato hay que decir cuando es un guión donde haya elementos que tengamos nosotros más información que aportar puntos de vista ideas dentro yo creo que son si a esta sabe lo que quiere hacer en principio ¿no? entonces ya busca el sustento de información otra cosa es ¿qué hacer con ese guión en el aula? entonces en ese sentido sí perfecto 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 si una película ya sabe desde el principio en el paquete la publicidad con un plan de formación pero claro no toda película tendríamos que tener unos debates donde diéramos qué películas son las que vamos a coger porque algunas por dios son ideas para el cine pero no es el momento no es la situación tampoco podemos sobrealimentar ese mundo ¿no? es decir cuatro o cinco películas en un año para que merezca la pena que nos sentemos a dialogar digamos ¿de qué? ¿no? bueno es nuestra mejor para todo bueno Julita sí sí no verás este proyecto ya sabes tú que ha sido como reabierto a profesores que en principio no le iban a trabajar y bueno no va a pasar absolutamente nada poco a poco vamos entrando vamos viendo a ver ojo ojo con la subvención con los premios porque de alguna manera también van atando y marcando con él yo no soy tan partidaria como en nuestro proyecto y esta vez que hemos dicho que es el premio el esfuerzo el premio a una buena obra el premio a aquello que es poner en marcha a recursos diferentes si hubiéramos teniendo subvenciones o hubiéramos aceptado los tratos que nos iban a determinada gente el proyecto no hubiera podido crecer entonces tienen un proyecto de innovación un proyecto de creación en el ensino un proyecto de creación en el ensino y educación sino que tienen una gran forma de libertad porque pensamos cómo es el sistema institucional español a todos los niveles y más en este momento ya no nos hace falta saber más entonces es peligroso un proyecto de creación un proyecto de creación amoroso tolerante no está por eso la disfotancia y el esfuerzo que dicta pero sí que con un cierto margen de libertad pues a partir de ese guión que tú dices Cristian perfecto yo me habla está bien otro peso que tú crees que lo has podido haber visto porque para mí es fundamental lo que he descubierto en secundaria cómo les puedo llegar a rechetechiflar estar con los directores en primaria lo sabíamos curar nuestro terreno pero en secundaria teníamos mucho miedo y creo que ha sido un caso muy importante para el profesorado y María Ángeles no se puede decir cómo se ha movilizado en Málaga en la reunión después de Cristian perfecto María Ángeles yo creo que el primero está el primero está en cómo se reparte quién lo reparte a cambio de qué bien entonces bien por supuesto pero yo no entiendo que su negocio que no entiendan cómo negocio llevar aparejado el trabajo con el espectador es bueno para todos por ejemplo la industria del cine ha habido que estar suplicando mucho estamos en un momento de un par empezamos a aparecer tenemos aquí ahora mismo a Juan Carlos tenemos ahora mismo a Cristian pero es la primera vez hasta ahora es una fiesta muy dura por ejemplo a Edwin Maroto como madre y nosotros como profesores entonces yo creo que a partir de aquí alguien cuando hay un momento porque ya ya me quedo el momento es que Juan Carlos estamos empezando a lanzar con un nuevo pensado que el pendato es un fotógrafo interesante y que tiene mucho que decir y que hablar también entonces Juan Carlos si te parece que están lanzando la película que no pueden mandar ni el marzo atención a todos los que estéis por primera vez por primera vez y vamos a ponernos así los besos todos de este proyecto para qué sirve un oso ha sido autorizado por todos los productores a que pase en armas que estén formando un futuro que está a ver con derecho de exhibición gratuito y solamente tenemos que comprar por mucha parte el dólar para introducir lo que está diciendo Juan Carlos precio del bubello de mercado del colegio de la compra de la partida de hoy estos centros que trabajan en plan audiovisual o plan de futuro de Ecuador tienen el derecho de exhibición gratuito y facilitado por todos los productores de para qué sirve nuestro eso significa que el año pasado todo el trabajo de suerte que hizo el director de la juventa de los familiares de la juventa el año pasado hicieron un gran 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 trabajo con esta película fue en el encuentro la primera vez que hicimos un encuentro con el director y se había hecho mucho en contacto con el director de la juventa de la juventa el estado entonces ¿qué significa? ¿significa que el trabajo me oís mejor ahora? ¿me oís mejor ahora? mira mira tienes los altavoces abiertos si si los cierras y te pudieras poner auriculares mejoraría creo un poco el sonido ¿hay otro problema? a veces el eco se soluciona yo te lo digo muy bien perdón perdón ¿me oís? hasta luego Olga yo sí yo sí me oí lo digo muy bien ¿sabes mejor? vale perfecto y ahora me oí ya ¿no? vale bueno pues seguimos entonces con lo del DVD es la primera vez que lo conseguimos para ver la lluvia Juan Gordón hizo ese esfuerzo entonces aquí tenemos a Juan Carlos Tows que tiene mucho que decir con los DVDs entonces si te parece Juan Carlos yo creo que los DVDs tenéis una cantera interesante de películas que ya se han trabajado bien por nosotros bien por otra gente que puede tener guías comerciales o trabajos que son interesantes entonces ¿no te parece que podríamos hacer un estudio un paquete de que todas esas películas que que todas esas películas que se han trabajado de alguna manera en material didáctico pudieran tener el acceso los profesores a exhibición en el aula porque si hay que pagar mal vamos entonces Juan Carlos tú ahora tienes mucho que decir en esta pregunta nosotros te ofreceríamos nosotros y la gente que ya ha trabajado quiero decir porque esta fundación de ayuda contra la drogadicción está entre que Martín está la nueva y mucha gente que ha crecido ahora que está trabajando ya al cine entonces esa gente se está recogiendo mucho en cero en conducta si tú nos pasas el derecho de exhibición solo a aquellos profesores que están trabajando de realmente un plan de cine todos iríamos para adelante porque hay que comprar y pagas un derecho de autor cuando compras el DVD pero por otra parte es un precio justo y razonable para todo el trabajo gratuito que hace el profesor internet vamos un poquito después ¿os parece? vamos a ir despacio vamos con el DVD y enseguida empezamos con la campaña de streaming que es la otra primicia que teníamos para hoy ¿os parece que nos conteste Juan Carlos? mira Juan Carlos teníamos dos campañas una la del DVD porque a veces internet es más fatal en clase tenemos problemas entonces para acceder que la cultura sea accesible en el rincón más remoto de nuestra península y que además tengas todo el mercado latinoamericano que ya está metido de hecho en cero en conducta y que lo tenemos aquí esta tarde en Argentina hay mucha gente que podemos intercambiar el cine de aquí con el cine de allí también es muy interesante tener un paquete que pasa primero por el cine del cine después cuando sacáis el DVD y cuando sacáis el streaming ahora te propongo lo que ya le he propuesto a nivel maroto y que creo que va a empezar a hablar con vosotros que serían las películas que hemos trabajado previamente en cine en el cine y que no llegan a todos los lugares porque no hay exhibición o distribuidor o no ha habido tiempo porque le han quitado pantalla se pueden ver en streaming a precio doméstico pero con derechos de exhibición en esa aula porque el streaming y el DVD se pone un nuevo camino del que no hemos hablado y que es tan importante como el del aula ¿qué pasa con el cine en familia? si nosotros trabajamos el cine en el aula y luego esas asociaciones de padres o esos padres de tu clase tú le dices ahora tu hijo va a ver a casa y tú puedes ver la película con él y comentar y hablar y además tenéis todo este material educativo que está en el blog o que está en la web o que está por ahí podríamos decir a más gente cómo poder formar el futuro espectador bueno, ya hasta el Diego que me explica a nivel marato muchas veces sé que esto lo podéis autorizar para España pero eso es independiente de que luego cuando vosotros le vendéis o estáis en tratos o conocéis a la distribuidora de otro país le vendéis el paquete educativo porque yo ahora mismo en Londres sé que la gente estaría encantada con el español y andamos siempre cuando tenemos creando lo nuestro si el material que hemos hecho es bueno pues adelante perdona porque ya me estoy perdiendo un poco a ver es súper interesante creo que todos lo vivimos es que el trabajo que hacemos Juan Carlos es este te lo podríamos pasar a ver una vida activa ojo no está mal pero eso vuelve a ser siglo XX en el siglo XXI todo es interactivo creativo va creciendo es hecho entre todos entonces sería un punto de partida pero el punto de partida es para que se trabaje en aula para que esté en algún espacio abierto por eso hemos creado siempre una web que es de donde partimos claro eso es lo que estamos haciendo María Rosa en ser en conducta todos los profesores que van entrando van poniendo películas o maneras que han trabajado exacto Cristian como Cristian no trabaja con nosotros yo lo he pillado no el trabajo una biblioteca interactiva con la película que esté en un sitio web donde se pueda opinar que haya foro que haya debate que la gente pueda seguir poniendo y el extra del bebé tienes toda la razón porque ya lo hicimos con cirícolas de estos salvajes que lo tiene cameo Juan Carlos sabe que hicimos toda una ciriestra pero entonces eran de 1.0 ahora estaría mucho mejor porque irían relacionados con un 2.0 exacto Juan Carlos por ahí diríamos hay mucho material que ya está elaborado entonces yo creo que sería un trabajo muy interesante que a partir de esta reunión pudiéramos entrar en contacto los profesores con vuestro grupo para ver qué de bebé sacamos como el primer paquete ¿no? de educación del futuro espectador un saco terminado cuidado seleccionado con una cierta lógica y que la una son materiales didácticos y son descargables accesibles a todo el mundo y que además del duelo tengamos la posibilidad incluso de un streaming a precio doméstico para que sea realmente accesible en los momentos difíciles de escuela pública y sea la contrapartida bueno Cristian ah bueno sí chicos tenemos que dar la buena manera de que en buenas prácticas 2.0 nos hemos visto en arena no está ahí o sea el cine ya ha entrado porque este fin de semana nos otorgaron la etiqueta de buenas prácticas al blog de todo el trabajo que se realizó con la película del soldado que es una película francamente recomendable para aula porque siempre que la aprendas tendrás debate tendrás cosas que encontrar de esta sociedad que tenemos que cambiar entre todos pues está claro que el modelo cultural social y sobre todo ético no es el adecuado ajá muy bien sí María Rosa muchísimas gracias lo que intentamos es eso que todo esto que está por ahí suelto esté todo recogido en nuestra red de Cielo en Contesta que no es nuestra que es del cine pero totalmente cedida y nos dejan gestionar la paga el mantenimiento de CACIMS desde que le propusimos la idea pues un gesto de generosidad y de total libertad la verdad es que no tenemos ningún tipo de censura ningún tipo de presión ningún tipo de propaganda entonces estamos invitando a todos a que participéis ahí pero Cristian Juan Carlos os hacemos la llamada antes de que te retires Cristian de que la gente al cine paséis la voz os metáis en ser en conducta conozcáis los proyectos y por alguna manera empecéis a ser sensibles a que el futuro espectador es cosa de todo que nosotros ya sabemos nuestro trabajo gratis pero que vosotros entiendes que se diera cambio otra serie de actuaciones que repercutan en la escuela pública que es la que realmente llega a todas partes y a todo el mundo porque no solo es educación es cultura los valores es aprender el trabajo el esfuerzo porque cuando tú trabajas una película previamente vas a un preestreno porque es un director a verte porque es un actor porque te escriben un comentario en el blog ahora Juan Ignacio buenas tardes luego a tomar todas las gracias a este equipo que está oyendo aquí que lo paran en la tuitera Juanita JJ Burmaníaca Olga esto es sin parar Juan Carlos si te parece antes de que te vayas a retirar retomamos un poco el tema de la rueda y del streaming te sacaron una conclusión hoy te parecería bien por ejemplo que hiciéramos en algún momento me imagino que a través de Enrique sería factible y a través de Bucarred también porque José de la Peña está muy abierto a este tema de alguna manera sacar para el curso siguiente un paquete de películas que ya han estado en cartel que son próximas no de las que hace mucho tiempo sino que se han llamado la atención porque han estado en cartel porque han tenido algo que ver y de las que hemos trabajado o de nosotros o algunas que nos parece que han estado muy bien trabajadas por otras editoriales o campañas o fundaciones y este paquete se ofrezca el año que viene con toda esa posibilidad interactiva de descarga de reglas de trabajo y en espacios que ya están abiertos para que podáis interactuar cualquier profesor cualquier persona eso en cuanto a los DVDs en cuanto al streaming yo creo que podemos empezar ya porque mira tendríamos gran placer en poder ofrecer en streaming ahora esas pelis que se ha quedado tanta gente con ganas de ver como la guerra de los botones o el sueño de Iván o el soldado las que estamos trabajando ahora mismo o por ejemplo me pareció impresionante el trabajo de Mosu con noticias del documental ya no está entonces si pudiéramos recuperar por lo menos en streaming las películas que han salido de cartel ya y que mucha gente no ha podido ver que las tuviéramos a una descarga en precio doméstico y desde luego de incluiría de todas todas la de Moncharmendariz porque me pareció una película imprescindible para tener para determinados sectores de secundaria y de profesorado entonces si tú estuvieras dispuesto podríamos si tú no las tienes ahora no sé si las tienes si podéis hablar con otra gente o si podéis correr la voz o solamente empezamos con las que tú tengas yo creo que es el momento de empezar de empezar dialogando somos tolerantes el señor ministro que hablamos que nos decimos en la educación nos entendemos y a lo mejor hasta con los deportes y que como ministro tripartito pues que de alguna manera podemos hacer un trabajo porque el señor Iván tiene hasta deporte o sea lo tendríamos fácil entonces si tú te parece que en Nigeria no es demasiado loca pues podríamos empezar a ofrecer el streaming la que tú tengas no sé la que tienes ahora mismo de las que hemos trabajado este año pero por ejemplo también la lluvia no sé si está o no está con vosotros que es la del año pasado fuerte para que sirva un oso no sé si está o no está en streaming oh chicos wow nos tenemos dos trenitos Juan Carlos quedamos en voz para que sirva un oso y el streaming como preparamos bien ahora ahora viene mi negocio que aquí hay que sacar todo con mi negocio nosotros tenemos la difusión y el trabajo gratis a cambio que tú nos ves una descarga a precio doméstico sin negar el número de alumnos es decir cada vez que un profesor o un APA se descargue la película precio doméstico con derecho de exhibición pero no cualquier profesor porque café para todos es no valorar es para aquellos profesores que se comprometan a trabajar la película y en la aula con un plan de futuro espectador eso yo creo que sería lo sensato wow chicos tan sensato de lo mundo no, no, no pero haces un orden de ver un aplauso bien grande eso lo hemos conseguido bien, bien, bien ajá wow así se lo hacía bien ahora Juan Carlos Pous Evelyn que he ido contigo porque yo me detení también estudiando y me ponía una boca que no me va a hacer el cine entonces si ahora no he servido contigo si ahora en el mes de febrero vamos a hacer esa noche de cine educación tan potentísima donde 17 ciudades con 5133 butacas necesitamos tu ayuda necesitamos que la gente del cine de alguna manera también esté ahí claro pero un negocio ético María Jerez vamos a decir esto bien clarito la gente del cine 27 buena letra perfecto Juan Carlos yo te pediría el gran esfuerzo yo sé que en Madrid le está haciendo nieves y que vamos a tener el FIAD en el preestreno pero te pido por favor que hables con Isabel Roy que es la que llega a Barcelona que de alguna manera tenemos que hacer el premio de sobreros a la bomba porque llevamos una peli con las rugas que va a ir a los Oscars para qué contar lo que está haciendo la gente con las rugas o sea JJ se te hace blog esos blog monidos creando publicidad ese Julita que va a ir detrás porque le estamos buscando a ver cómo le conseguimos un stream esos profesores que ya están esperando para ver las rugas en matinales entonces por favor ayudarnos ayudarnos en febrero nos viene a Raúl que al principio a Enrique que como presidente de la Academia nos nombraría pero es que los académicos la gente del cine tenemos que hacer que la prensa que la televisión los generales nos hagan caso ajá vale esta vez pero aquí esta vez aquí a tu sos que bueno esta vez bastante potente que nos va a ayudar ¿está claro? ¿se oye ahora? sí a veces se corta pero es inevitable para los que nos estéis oyendo y participando desde el otro lado del charco yo creo que podríamos encontrar fórmulas igual que estamos encontrando ahora para poder intercambiar ese cine y que haya mayor acercamiento ajá ajá perfecto ajá perfecto ajá bien entonces lo que podemos hacer Juan Carlos si te parece es que nosotros estudiamos ajá 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 tú que eres uno fiero y ya lo estás pasando y mi Twitter no lo voy a ir aquí ya lo estás pasando no os preocupéis a ver Juan Carlos vamos a ser operativos hacemos que parece una campaña difusión nosotros en ser en conducta bonita por Twitter y tú pues ya a partir de ahí te encargas de mandar a la gente el cine como experimento que vamos a hacer con el DVD luego cogemos los estrenos del cine de interpretar un protocolo así bonito chulo y tú hacemos una cosa mala ¿cómo te refiero? no, no, no esa parte tú no te preocupes ya, ya gracias pero no te preocupes que el experimento valenta mucho o sea tú solo comprométete a que tengamos un buen material y tú no tengas colgado no sé que España o donde fuera pero es que eso no es verdad sí habla por Dios bueno dejaste que tú tienes lo mismo ponedlo ponedlo si que no di que se apetezca cine, cine bien vamos a ver Juan Carlos nosotros vamos a tener de la superativa a España ¿de acuerdo? te prestamos a ti nuestra propuesta para que se pueda ir conociendo despacito y creciendo con pie de plomo aunque esto no es un poco mal de allá de la cabeza y luego la parte del exterior están los pervantes y toda la parte de cooperación internacional del ministerio del exterior y luego que los delfines siempre conocéis a la distribuidora de fuera entonces es cuestión de que cuando se vende el paquete al exterior la distribuidora que lo compra reciba la información del cine de España porque el español está de moda España está de moda y si le damos el material innovador que es absolutamente nuevo en muchos sentidos ellos lo van a querer y lo van a tener luego no estamos tanto en cómo se ponga la película sino en cómo lo hacemos ¿te parece Juan Carlos? no eso es cosa nuestra a ti no te preocupes lo tuyo es que la plataforma de calidad y de veracidad desde el punto de vista del cine porque nos pone ay se me olvidó de dar la otra noticia buena ven en la web de Wanda ya aparecemos en la película de robas con el blog hemos llegado tarde el proceso de web porque está montado porque se ha montado todo en dos semanas nada más y tengo que agradecer muchísimo muchísimo a Yolanda y al productor a Manuel bueno que nos han atendido en dos semanas y ya estamos en la web oficial de Kathmandú en un espacio de educación y estamos en la web de Wanda con el otro entonces quiero decir que si seguimos haciendo trabajo serio de calidad bueno está bien vamos a ver fue un trabajo pero divirtiéndonos la gente del cine y de tuiteando y mandando ahora tenemos un trabajo yo creo que bastante interesante que a medio plazo dará su fruto que sobre todo yo sí que a Juan Carlos me querría pedir que transmitiera este mensaje que es que los profesores tantos no somos estamos dispuestos a colaborar estamos dispuestos a trabajar estamos dispuestos a que nuestros alumnos tengan un plan de formación de futuros espectadores pero que tenemos respeto social queremos que se nos considere y que se vea lo que estamos haciendo que es bastante serio lo estamos haciendo con mucha ilusión intentamos que nuestros alumnos tengan una educación de alta calidad y pública en el siglo XXI y que sea una formación ética entonces queremos por favor que vosotros nos ayudéis si te digas que es lo vértigo me estoy dejando acá hola hola señora bienvenida aquí no se puede ir nadie aquí solo hay compromiso a ver que nos dice aquí JJ perfecto JJ ya sabéis es que es nuestro eso fuerte él enseguida pone toda la gente que está detrás con la que estamos trabajando efectivamente las productoras que empiezan a conocer los directores que entran en las aulas la gente que está de alguna manera dejándose de proponer de lo que es una aula y la maravilla de esos alumnos que tenemos que no son como se cuenta de ellos porque realmente tienen tanto que aportar y que decir si les dejamos la cosa cambia Dios María Rosa totalmente acuerdo contigo hay que divertirse hay que divertirse ajá ajá bueno aquí voy dando hashtag dama todo si es que aquí no se puede abrir la boca porque en seguida está todo en seguida está todo pero no no qué velocidad bueno ahora vamos a dejarlo que Juan Carlos me diga una cosa a ver perdona Juan Carlos el libro en directo para que veas como desde la biblioteca del Cañada Blanche de Londres desde el año pasado ya se mandó se mandó exactamente eso que tú estás pidiendo o sea nosotros toda la gente que está trabajando en TV2.0 en estos mensajes en estas presentaciones de cine en todo momento estamos con la propiedad intelectual pero en esa línea en la que estamos hablando ahora veo en dos de britán salvaje veo en el pisoteo de valores veo decir ahora tengo que cobrar ahora vas a pagar perdón vamos a hacer un intercambio nosotros no cobramos en dinero cobramos en atención a nuestros alumnos cobramos en ilusión porque cuando decís un comentario nos llenamos de alegría porque solo recibimos que tenemos muchas vacaciones y que no lo estamos haciendo bien con PISA eso no es verdad lo estamos intentando y hacemos cosas que nos llevan muchas horas de trabajo detrás perfecto la de Julita las críticas pero que estamos aprendiendo a criticar bien a criticar no en español sino en tres por uno en ilusión exactamente ilusión los profes ilusión los niños lucian los padres y ahora lucian los abuelos a mí me gustaría que nuestra amiga de Sol nos contara un poco para con Ana que se le ve grandes fotógrafos como cada día tenemos que estar haciendo que todo se hable desde el punto de vista de los niños con esa cantidad de fotografía que tienen ahí es muy perfecto eso es ya tú no has trabajado con niños pero de alguna manera tienes mucho que aportar porque a mí es la manera de entender el mundo a través de la fotografía ese grupo que tenéis es un poco también lo que pasa aquí ¿no? entonces si somos más permeables este proyecto que lanzaste en la red si tú haces como Cristian te acercas con nosotros y de alguna manera nuestros repenses a los profes a los nérminos con tus comentarios como hace Ana y entrando a contar con nosotros hace una foto macro y que de repente que el maníaco lo hace o que Julita hace una composición y aprenda a hacer un poco distinto o nos enseñe a hacer ese grado para que las cajas floten ¿no? ajá eso de sacar y colegas una foto de alma que yo se está haciendo ahora mismo en el tema de la edición en la enabla enriquecerlo con todo lo que tú puedes aportar y con esa visión que haces en tu mundo de lo que encuentres pues es realmente lo interesante ¿no? porque el cine cuando tú miras detrás de una cámara lo ves de otra manera también es que es genial ¿verdad María Ángela? ¡ay! ¡ay! María Ángela la que ya no tenía perfecta Adriana gracias el cine es aprender presentaciones es que ellos hagan su propio cine que ellos hagan sus propias fotos que de sus fotos salgan de repente fotogramas para hacer otra manera de contar en la fase de lengua de historia de arte de tecnología eso es la participación es que hoy día no podemos ya respuesta estereotipada estoy con María Ángela es que como el momento que me está a crear y los libros dejan de estar libros uniformes estos iguales y que no tienen aportaciones de todo lo que está sucediendo vamos mal y por eso yo creo que la fotografía necesitamos a gente como Ana y como enfermero de sol para que de alguna manera nos enseñen a lograr de haber el mundo desde otra perspectiva perdón Conchita no lo estoy contando bien Conchita tiene una primicia hoy tenemos la cuenta que va a llegar a las tabuelas de su clase al cine antes de estrenar y ahora lo va a convertir en 2.0 cuéntanos un poquito y eso es que le piden diciendo los traerios que viene letrada esta tarde ahora le maté y cuéntanos perfecto creatividad crítica y responsabilidad crítica 3x1 creo que es importante lo que estamos haciendo que en España estamos hartos de criticarnos unos a otros es que uno tiene que decir tres cosas que están bien porque el que ha hecho algo ha dado un interés apuesto le podemos no sacarle quitarle la moral y si no va ya todo es fuera las tres cosas bien pero no es todo sí, sí eso es por tus arrugas para eso te necesitábamos la estrauma la estrauma no es tu autobombo es que tú sabes hacer cosas que nosotros no sabemos hacer nosotros con lo que tú nos cuentes como lo que nos contó Cristian o con la propuesta que nos ha hecho Juan Carlos podremos hacernos sociedad mucho más competitiva más inocionada más participante porque morarán el mundo se lo querrá tener con su cámara con su pánico haremos que se le sirva para algo más que para lo que dicen que denuncian de peleas de niños unos con otros porque querrán contar el mundo bien María Rosa te han gustado ¿verdad? a mí también es que está María Ángeles mucha María Ángeles porque viene de Málaga revolucionada ajá bien bien Juan Carlos perfecto nos pasas un correo por un DM en Twitter entonces nos ponemos en contacto contigo ¿te parece? y por supuesto te esperamos en Barcelona con FIA ¿vale? muchísimas muchísimas gracias por estar un viernes aquí y participando de esa manera de esa manera de esa manera eso se logran bueno dame un aplauso por Dios por Dios por Dios un gran aplauso bien 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 o sea Kat Manadou será una buena manera de lanzar después de ¿para qué sirve un oso? perfecto nosotras muchísimas de haberte tenido nuestro amigo fotógrafo igualmente Juan Carlos ha sido un verdadero placer no creo que yo conocía a Juan Carlos no ha sido un saltado de la vida no hay que decirme tanto que se me ha dejado de saltar ¿hay algo que es que yo ha salto de porquitura o por teléfono de gas y te lo expone y te llamo JJ te conoces de este canadá estamos contando lo que más que había es que me llega el cine a estas canarias a veces no le llega a lo que él quiere pues ¿quién le va a tener? María Ángeles no te digo nada no te vamos a tener para todo el plan que tienes en Málaga ¿por qué no se oye en México? a ver Conchita ¿no se oyes ahora? el sonido se recorta un poco pero no puedo hacer mucho por ello hay un retardo pues a ver ¿los demás me oís? ¿ahora me oís bien? vale bueno Cristina anímate a ver que nos cuentas tú sí no se recorta pero no se puede hacer otra cosa y nos tenemos Juan Ignacio Crastro yo creo que tiene mucho que decir con lo de lengua ¿vale? buenas tardes hombre Mónica yo creo que teníamos mucho que hacer con el plano audiovisual y qué hacer con la lengua con la lengua en cualquier lengua quiero decir en cualquier idioma bien los profes de lengua o sea ya tenemos una incorporación potente de foto con Ana y nuestro amigo del sol que nos pueden abrir a este mundo y yo creo que los profes de lengua de esos de verdad que les gusta la lengua y la literatura y que ven otra manera de contar y de llevar el aula de secundaria sobre todo sería muy interesante muy interesante que apoyaran con sus trabajos tengo otra exclusiva ahora están los profes de lengua nuestro amigo Pepe Hernández está trabajando en la guerra de los botones y estamos intentando colgar algo bastante potente que está haciendo con sus alumnos porque sabéis que hasta ahora lo de secundaria costaba más pero bueno nuestro amigo José Antonio Salguero al que hay que darle todos los besos clásicos del mundo por lo tanto como nos apoya el de Brija hacía pero secundaria es mucho más difícil es mucho peor el encuentro con el profesor con el alumno con la familia que es el temario y creo que ahora sería muy interesante que los profesores de lengua tuvierais algo que decir y que aportar mientras va saliendo a ver JJ vamos a ver un poquito esto JJ por favor que nos tienes muy intrigados en clase yo creo que tiene que entrar ya porque JJ tiene sorpresa el cuento está prendido vale entonces es mejor que no la diga JJ creo que va a ser una bomba para después del 2 o antes del 2 ¿te parece? claro ahora los profes de lengua ¿por qué el profesor de lengua no coge la cámara digital el móvil dispositivos varios y variados porque los tenemos porque no los usamos entonces ahí es donde tenemos un plan y ahí es donde María Ángeles se está todos los días peleando como una fiera porque el plano audiovisual es mira escucha y cuenta y participa creo que las competencias tienen que acabar con un proyecto de relevancia social como es lo que cuenta siempre de toda la entidad ¿no? de alguna manera hay que aplicar a los jóvenes a participar no puedo seguir diciendo que es que la gente vota oiga votamos todos y se vota o se va al cine o se tiene cine que uno quiere porque los estamos educando para eso y tenemos los políticos que tenemos porque hemos educado para eso entonces si queremos cambiar si queremos hacer cosas diferentes tendremos que empezar implicando desde abajo oh claro el plano audiovisual sería del centro pero como ya no sabemos lo que pasa entonces esto es lo que veis nos está hablando de la fotografía que ahí tenemos a Ana y a nuestro amigo del sol y ahora esto es muy importante yo creo que hemos ganado muchísimo o por lo menos yo cuando llego a la casa agotada y a veces como están Cristina y Dori ya saben de qué hablo cuando ves esas fotos esas cosas que mandáis esas caras cuando tenéis el tiempo en vuestra clase en la clase de Julita en la clase de Conchita en la clase de Ana cuando dicen es que no puedo poner la cara de los niños pero de repente está ahí o sea esos niños haciendo esas fotos esos niños nuestros de infantil que a través de la cámara han reflejado esas cosas pues yo creo que es muy importante que igual que tenemos una hoja para escribir tengamos otro tipo de presentaciones para detener el tiempo y por lo que decía María Ángeles hay que plantearse todas estas cosas antes del plano audiovisual y ver qué se puede hacer preguntas ¿quién la aprueba? ¿dónde está? ¿con quién? ¿con qué edades? ¿para qué? ¿cómo pasa? ¿qué es la actuana? a veces aunque empieces individual llévalo siempre a la programación general anual para que esté aprobado por el centro y el centro empiece a oír a hablar de él por lo menos que oigan tú tienes una suerte Conchita reconócelo exacto María Ángeles es que hoy día los medios están pero no han entrado en el aula y si tenemos lápices ¿por qué no tenemos las cámaras? ¿por qué no? el plan lector cuando nos empeñamos que hubiera más bien se empeñaron las editoriales está ahí y ya llega a todas partes el sitio más pequeño tiene su plan lector tiene libros para leer ¿por qué no tenemos un plano audiovisual? ¿por qué no tenemos una biblioteca? ahora que Juan Carlos nos lo ha ofrecido ¿por qué no vamos creando entre todos una biblioteca realmente querida probada y comprobada con alumnos? totalmente de acuerdo esa inteligencia de los cacharros a los cerebros ¿para qué cacharren? ajá bueno María Rosa dura si la tenemos con parámetros de los que hemos sido educados pero si tú te miras a ti mismo y te gusta lo que haces y disfrutas con lo que haces pues es un camino no es duro ni no duro es el camino a veces si subes el oído te vas a dejar más alto pero yo creo que es importante que te guste lo que haces exacto Julita yo creo que lo que tenemos claro el equipo que me habéis aguantado cuando llamo antes de ayer de un año que difícil mira lo que me han ofrecido no sé si lo voy a conseguir mira lo que me ha costado que venga el director que vamos a ver si lo hacemos yo creo que lo importante es la ilusión el saber que lo que haces a veces no sabes dónde te va a conducir pero sí sabes que es por dónde tienes que ir pero está nuevo está todo por explorar y fijaros con quién este último punto era muy interesante con la gente del cine no podemos seguir solos no podemos seguir siendo endogámicos no puede ser una página de cine para cine y una página de educación para educación es que estamos juntos y si estamos juntos hay que trabajar hay que dialogar ya habéis visto que en un día donde la noticia ayer era que se cerraba una gran web donde todos de alguna manera siempre hemos estado tenemos a a Juan Carlos que nos dice que el streaming va a estar y que el DVD va a estar quiero decir que el diálogo es posible con lo que hay se puede no hay que invertir gran dinero pero sí que hay que invertir gran ética ilusión seriedad en las ofertas que le damos a nuestros alumnos y desde luego desclasificar la educación ya está bien que sea esto es para tal edad esto es solo para estos niños esto es solo nosotros teníamos nuestras preocupaciones en algunos momentos con algunas de las películas que hemos llevado no pensábamos que a los chavales les pudo enganchar tanto y nos sorprendieron la universidad ha sorprendido y ahora los 90 años los tendremos en Málaga los tendremos en Orihuela los vamos a tener en Valencia y me imagino que JJ ya se inventará algo es decir los abuelos con arrugas van a estar ahí y es que es esa la permeabilidad que hay que tener de unos con otros de un delfine de las edades de que mi compañero y secundaria nos han visto el más guapo entonces el consejo escolar el consejo escolar es el órgano de gobierno que me gusta o no es que la debería ser el que aprobara porque está toda la comunidad entonces hay que pasar por ahí pues mira María Ángeles a principios que no sepa pues fíjate empezamos con los chicos del coro así que aparte ahí te puedo imaginar dices lo traía a nieves ¿te das cuenta cuántos años llevando detrás de este? pues no porque como no fui al año como tengo este día de día que yo me hice, pues cuéntelo y digo, hay que viajarme antes no puedes imaginar desde el principio lo que se ha avanzado pero si se ha avanzado de verdad, terriblemente ha sido desde el gran esfuerzo que hiciste el año pasado con la tercera noche sin educación y con la apuesta que cruzamos los dedos y que teníamos todo nuestro miedo con Canón y de Cristian eso ha sido realmente un salto importante, ya hemos conseguido que a partir de ahí el trabajazo que se ha hecho este primer trimestre pues hoy había venido, por ejemplo Cristian, solo pedírselo en un correo y ha venido Juan Carlos pedírselo en Twitter y me pidió todo tipo de excusas porque va a llegar un poco tarde hay mucha gente de prensa, cine y televisión que ha excusado su presencia pero que es que la ha excusado de verdad entonces es que nunca nos han hecho caso yo creo que es importante, que es importante que estamos en un momento que si todos lo hacemos bien en febrero estaremos en la joya de alguna manera todos deben hablar de nosotros de la educación pero no nos engañemos que no nos engañemos hay que ser realistas y saber valorar la prensa general nunca nos hace caso la televisión no nos hace caso la radio no nos hace caso estamos en prensa local en radios locales lo cual es bastante interesante porque nuestras comunidades pequeñas nos conocen pero no desgraciadamente no nos hacen caso todavía y no te creas que no les sentamos y les mandamos no es importante seguir ahí y seguir diciendo porque en el momento que se acercan es que se quedan alucinados de los trabajos de los niños de lo que se está haciendo y porque no tenemos tiempo de decirlo mucho pero esta pregunta ¿por qué no vamos al cine que vamos al teatro al museo de la granja? ¿por qué? ¿por qué nunca nos hemos planteado eso en los procesos? si es el medio que más llega los estudios dicen que es lo que más llega lo que más se retiene ¿por qué no vamos? ¿por qué decimos que no se va al cine? y luego todo el mundo descarga ahora que no nos duelen los desdines descargan fatal porque todo el mundo hace lo que no deba hacer Sergio o sea espero como nos hemos quedado nosotros contigo ajá exactamente Ana el cine lo ven solos el hotel no es muy buena ni mala depende del dolor cultural del adulto que le acompaña o sea los dejamos mucho tiempo solos mucho mucho tiempo solo le ponemos cualquier tipo de imagen cualquier tipo de dibujo y no les enseñamos a desarrollar ni siquiera la estética audiovisual porque todo es uniforme bueno esto lo de nuestra amiga Enrique que no está nada mal ¿no? porque cuando está fatal le dice voy a por lo menos os juro lo vieron y yo me digo yo quiero película de amor y dibujo o sea a mí dejarme sofalito y que a mí que me voy en un juego que yo me puse pipa ¿no? pues sí de alguna manera cuando estás fatal y te ríes o cuando hemos ido a ver esas películas que te tienen tensión y que no pueden ¿no? y te vienen muy bien para encontrar tu salida esto es importante no nos engañemos que lo que ves en nuestra la cine lo ves en otro sitio ¿eh? o Isidia no digo que no es continuidad pero no es el mundo Jolita totalmente disculpada porque trabajadora poeta que siempre la tenemos ahí y te lo hagan de la talla millón de gracias y bueno que supáis que Jolita Fernández cuando consigamos el streaming de la guerra de los botones va a ser la que va a iniciar la campaña porque está ahí estamos en ello pero ya nos falta este movimiento todavía me escapáis me escapáis yo esto no les da tanto a ver qué heridia la vecina bueno María Rosa te esperamos activamente en Cier en Conducta muchísimas gracias por tu tiempo y que te pongas morena que envidia bueno seguimos con la de cine en el cine que era bastante importante en esto pueden decir mucho todos los que están ahora escribiendo por ahí que lo han hecho y lo han visto y saben lo diferente que es bueno JJ tú es que siempre chicos tú en fin bien muchas gracias María Rosa pues a la voz y a ver qué podemos hacer de lado del charco a lado del charco yo creo que es un trabajo bastante interesante bastante permeable y mucho que compartir eso que ya va haciendo hambre Ana bueno parece que vayamos pasando a una serie de conclusiones ¿vale? esta parte yo creo que sería muy interesante porque siempre en España tenemos el problema que hacemos y luego no evaluamos no sabíamos qué fórmula emplear y al final empleamos la de la naturalidad pero que realmente es la que te ayuda a crecer y es esa crítica tres por uno y es que antes de empezar yo no sabía yo le he aprendido donde no te sientes nada agobiado por la evaluación aunque te lleva muchísimo trabajo a los alumnos al principio se quedan como en blanco eso pueden hablar mucho Julita y Conchita cuando les apriete digo por favor de pedirle a vuestros alumnos a ver qué era lo que sabían qué es lo que saben hacer y sin embargo pues ahí están ¿no? efectivamente JJ esto es que no nos podemos creer nos ha tocado la lotería hoy lleno de primicia bueno tenerte en el aula también tú no te lo podrás creer ¿no? que no me lo he enterado porque somos todos no JJ el ujazo somos todos porque yo no soy nada cualquiera que ponga ilusión creo que si lo importante es lo que hace falta puede hacerlo lo único que hace falta es divertirse ahora también es verdad que mi cabeza no es normal porque le da por plantas unas cosas muy raras mientras cocina plancha se va que ella lo sabe con chica y lo sabe mi hermano todo mi plancha tiene mucho peligro porque no tengo tiempo el trabajo en equipo y como ha dicho Sergio la continuidad el pezón quiero decir hay que sentarse cuando llegas de trabajar y a veces estás hecha polvo pero tú ves a esa Ana que te ha escrito ¡oye! ¡qué cómodo a Madrid! hay que ver que ella le dice ¡oh! hay que mira lo que pasa en Barcelona ese Twitter que de repente JJ que lo dices hay que poner el blog de de arreglas porque esta gente se la van a y subes y ya está es que esto no es normal bueno si me lo sabe mucho que es verdad que se comen las croquetas luego ¿sabes quién quiere idear mi plancha? vamos a hacer va voy a desvelar un secreto unos días ya no podía más y cogí empecé las llamadas telefónicas a Conchita por Skype que se cortaba y un día me dice oye guapo tu plancha la quiero heredar yo así que mi plancha ya tiene heredera universal que lo sepáis Conchita se va a quedar con mi plancha la Isabel que me va a decir que está en tantas partes la Isabel es increíble la ella me dijo yo digo bueno me va a decir que no si esta chica la pobre está llena de cosas pero es como un cordal tú lo escribes a Isabel y de repente se te carga la batería porque si ella puede tú tienes que poder también vamos a echar una mano ok perfecto Adriana es genial lo de Argentina sí hay que estar no sé si sabré por qué yo estoy muy dejado pero en mentales me he pensado es que tal había aprendido lo que sé este aula virtual que es que cada día me parece una cosa nueva hay lo que me ha dado de los preestrenos eso no lo saben todos los que no lo han sufrido la copia de la película como rota jota o te dicen que está quemada la máquina de las vías didácticas nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada efectivamente efectivamente no sabes conseguir una adrenalina que es trabajar con el cine es la hora ¿no? ¿Mare Jesús? la que no llega a Mare Jesús soy yo a ver bueno, bueno, bueno que preestrenos de esta vez chicos promete Adrián 700 personas 400 para gente de cine incluyendo académicos encima las mujeres cineastas y gente de cine y periódicos y demás para eso ser de cine y 300 de ocasión y si él presenta la película con uno de los productores y esta menina no la presentará totalmente no la voy a dar a la mesa pero la menina se crea que no roña sobre un tipo de problema porque con nosotros no vamos a poder a ver si el señor ministro lea esto y a lo mejor le dé ahí por decir que es que lo que yo hago sí que vale para que yo vaya no lo sé no lo sé pero ese no es problema bueno yo mañana voy a colgar la grabación para que si el señor ministro quiere leerlo la tenga su disposición que le dé a leerlo bueno vamos a nuestro ministro de partito hombre yo creo que el ministro se recoge lo que aquí hay y se ponga contento ahora ya en serio bueno no es drama que no voy eso es una verdad de un cumple pero bueno no es problema porque yo contaba con ella para mí me parece que a un ministro que tiene que hablar de cine y educación y que su gente de cine ya hay un sector que está dispuesto a apoyar a la educación que no puede pedir y que ese presidente de la academia de cine haya hecho declaraciones a una vulgar maestra pero si es que eso tiene su mérito para el ministro ¿no? ¿cómo lo veis? dame un feedback yo creo que tiene su cosilla ¿no? tiene que estar en la que me voy a escuchar fíjate pero hagamos que le llegue y que le lleve la crítica tres por uno que vea que es verdad porque no sé vamos a irnos a la última a ver bueno esta no uy perdón mi vida la que no tenía que está está bien en esta yo creo que esta generosidad y educación para una crisis y esta crítica tres por uno son la clave y yo creo que esta tarde lo hemos visto hemos visto como se negocia desde la broma pero con gente que ya considera nuestro trabajo muy serio le vamos a dar todas las oportunidades con chicas porque entre otras cosas como es nuestro gesto todo el problema de medio así que me parece que yo por lo menos tenía mi jefe muy directo mientras estoy en Londres entonces me ha dado muchas oportunidades al señor ministro yo creo que como es un buen tertuliano eso dicen porque yo no lo conocía en las tertulias de España que estaba aquí le gustará le gustará el aire le gustarán los acuerdos y le gustará por donde nos andamos no lo digas os apoye lo siento del sol del sol del sol de Argentina no del sol de España que tú no eres parte de la tibia 2.0 como todos que aquí no son los profesores los que se llaman tibia 2.6 todo aquí es el que interactúa todo eso me gusta más no es un apoyo porque es que vamos a ser estado de pena pero es miedo todo en el futuro sector te estén viendo nosotros a precio doméstico con derecho a exhibición ya no de los centros educativos que quieran trabajar en el programa con derecho a exhibición y además primicia mundial que estemos en la web oficial de las películas bueno vamos todos porque yo creo que ya es abusar de vuestro tiempo y de todo Isabel un millón 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 de ganas gracias